Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mi y os doy la bienvenida al vídeo número 2 de MuseTuf, el curso de MuseScore que estamos haciendo desde hace unos pocos días. Si recordáis en el vídeo pasado estuvimos viendo cómo se hacía una instalación sobre Windows dejando a un lado MuseHalf. Por tanto, hoy lo que haremos será volver a la pantalla de descarga de MuseScore y veremos qué es MuseHalf, cuál es la diferencia entre instalar con y sin MuseHalf y si realmente merece la pena. ¡Vamos allá! Al igual que el otro día entramos en la página de MuseScore ORG, recordad que no es .com sino ORG y si recordáis en el anterior vídeo lo que hacíamos era descargar el software sin MuseHalf, pero antes de descargar esta versión vamos a ver realmente qué es MuseHalf. Para ello igualmente nos podemos ir a su página web musehalf.com y aquí tenemos toda la información de en qué consiste MuseHalf. Como vemos aquí en la animación vemos que tenemos la opción de descargar varias aplicaciones, entre las que se encuentra MuseScore, noticias y una parte dedicada a MuseSounds de la que hablaremos después. Para resumiros, MuseHalf no es más que una plataforma que nos da enlace directo a diferentes descargas. Una de ellas es la de MuseScore pero tenemos otro tipo de software, como por ejemplo vemos ahí Audacity. Igualmente nos permite descargar de forma rápida ciertos plugins o complementos para MuseScore, por ejemplo MuseSounds. ¿Qué es MuseSounds? MuseSounds no es más que un banco de sonidos que han creado desde el equipo de MuseScore, de forma que cuando reproduzcamos nuestras partituras suenen con instrumentos más reales. Pero eso lo veremos ahora con mucho más detalle. La pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente es necesario disponer de MuseHalf? La respuesta es que no, no es necesario disponer de MuseHalf para disfrutar de MuseScore. ¿Es recomendable? Bueno, pues yo es algo que dejo a la elección de cada uno. En mi caso, la verdad es que no lo uso. Pero también es verdad que es que la primera vez que salió MuseScore, al no conocer la plataforma de MuseScore, lo descargué sin él. Y una vez que ya lo tenía descargado, probé a descargar MuseScore y a partir de ahí descargué los diferentes bancos de sonido de MuseSounds. Aparte de eso, yo no lo he utilizado para nada más. Pero, por ejemplo, se podría utilizar también para actualizar las aplicaciones, para ver si salen aplicaciones nuevas, bancos de sonido nuevos, plugins, extensiones, etc. que pudiesen veniros bien para nuestro MuseScore. Como ya digo, dejo la elección de cada uno si queréis descargarlo con o sin MuseHalf. Volviendo a la pantalla anterior, y como ya dije, para descargarlo con MuseHalf hay que dar directamente al botón de descarga gratuita. Vemos que ahora sí se nos descarga directamente el MuseHalf en vez del MuseScore. Lo guardamos donde prefiramos, y una vez que la descarga ha terminado, simplemente debemos hacer clic para comenzar la instalación. Y una vez que ha terminado, vemos como automáticamente se nos abre esta ventana auxiliar con toda la información de MuseHalf. Por verla rápidamente, como os decía antes, en la parte superior tenemos diferentes aplicaciones. En nuestro caso nos interesa MuseScore, que lo descargaremos a continuación. Y si seguimos bajando, podemos ver otras secciones. Como noticias, MuseSounds, que os comentaba antes que era un banco de sonidos para mejorar los que ya vienen por defecto instalados. Cuerda, percusión, metal, etc. E igualmente arriba podemos investigar las otras pestañas. Diferentes elementos de sonido, efectos, etc. Por ejemplo, en esta pestaña tenemos un MuseFX, que es otro complemento que para todos aquellos amantes de los diferentes sintetizadores, efectos de reverberación, coros, etc. podemos incorporarlo igualmente a nuestra instalación de MuseScore. Pero volviendo a lo que nos interesa, que es la instalación, sería tan sencillo como volver a Home y hacer clic sobre el icono de MuseScore. Automáticamente veríamos cómo empieza a instalarse MuseScore y una vez instalado veríamos cómo se nos abre de forma automática la aplicación. Por cierto, no lo he dicho antes, pero en la parte inferior podemos ver cómo todos los MuseSounds tienen un tick. Eso es porque yo ya los tengo descargados en mi PC. Pero podemos buscar uno que no tenga descargado para que veáis que la instalación es exactamente igual. Simplemente hacemos clic sobre el plugin que queremos descargar, se nos abrirá una pantalla con toda la información de todas las funcionalidades que lleva incorporadas y con Daraget lo incorporaríamos a nuestra versión de MuseScore. Como veis ya se me ha instalado y automáticamente me sale el tick otra vez. De la misma forma podríamos hacerlo con todo aquello que quisiésemos descargar. En la última pestaña, en la de inspiración, podemos ver tanto diferentes noticias, canciones para descargar y vídeos para aprender diferentes funcionalidades de los desarrolladores de MuseScore. Eso sí, está en inglés, por lo que si lo quieres en español, ya sabes dónde debes ir. A clave de mí y al curso de MuseTooth. Y nada más, simplemente quiero hacer este pequeño vídeo refiriéndome a la parte de MuseScore por si queríais saber cómo funcionaba, qué funcionalidades tenía y cómo se descarga una versión de MuseScore a partir de este software, que por otra parte es la versión por defecto, ya que el botón de descarga nos incorpora MuseScore de serie. Ahora ya está en vuestras manos decidir si lo queréis con MuseScore o sin MuseScore, pero de una forma o de otra habéis visto cómo de las dos formas llegamos a lo mismo y es a una instalación completa de MuseScore. Yo más que para la instalación de MuseScore, recomiendo que puede ser muy útil para la descarga de los diferentes paquetes de MuseSounds, para todos aquellos que lo utilicéis, o de los diferentes FX que nos permite descargar. Como siempre animaos a suscribiros, a dar a la campanita, a poner un comentario o un like para que este curso vaya teniendo poco a poco visibilidad para toda la comunidad de MuseScore y nos convirtamos en el mejor curso en castellano que hay. Nos vemos en el siguiente vídeo donde veremos la otra cara de la moneda, es decir, la instalación sobre Linux, que puede parecer sencilla, pero a mí personalmente me ha dado algunos problemas que comentaré en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!